A veces creo oír tu voz, en la inmensa y tranquila noche, y corro por todas partes buscándote, tratando de sentir tu aroma que se desvanece en un momento, y el silencio de tu voz que penetra en mi cabeza, me devuelve la idea de que sigues presente en esta vida. Y mirando las cosas que dejaste, preguntándome por qué te marchaste, comprendo que el destino es cruel, que la felicidad no dura para siempre, y aunque en mí estás presente, lo tengo que aceptar como lo inevitable, y tendré que resignarme hasta el día en que nos volvamos a ver. Te fuiste de repente sin decir adiós, ahora me faltan tus besos, tus caricias, tu dulce y tierna risa que se pierde en la repentina brisa, como el sereno del amanecer. Será hasta el día de mi partida, que volveremos a estar juntos de nuevo, y viviremos por siempre sin más necesidad, y caminaremos de la mano en el Edén, dejando atrás la soledad. Soledad que me acompaña hasta en la largura de mis días, y se ha convertido en mi oscura y fiel amiga. Hasta el momento en que nos volvamos a encontrar, yo te seguiré extrañando, y mientras tanto tú mi amor, descansa en paz.